El Centro Educativo Gimnasio Moderno Nueva Colombia es una institución creada en el año de 1998. Nace teniendo como principal objetivo formar niños y niñas autónomos, responsables e independientes capaces de ocupar y liderar en un futuro diferentes proyectos de vida y de desarrollo a nivel municipal y nacional. El Gimnasio Moderno Nueva Colombia está ubicado en el sector de San Mateo. Cuenta con instalaciones amplias, ventiladas e iluminadas que responden a las necesidades de los estudiantes de preescolar y básica primaria. Las aulas de clase son cómodas y se cuenta con los recursos tecnológicos y pedagógicos necesarios para desarrollar con éxito la labor educativa, representados en Laboratorio de Ciencias Naturales y Salón de Audiovisuales. Desde sus inicios, nuestra institución se ha destacado por sus programas y proyectos pedagógicos que tienen como fin brindar a nuestros niños y niñas una educación de excelente calidad, lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos en la presentación de las pruebas de saber, las cuales nos sitúan en nivel superior. Para lograr el éxito alcanzado en el nivel de nuestros estudiantes, el gimnasio orienta su quehacer pedagógico basándose en metodologías actuales, las cuales responden a los avances científicos y tecnológicos que rigen los procesos educativos, enriquecidos por los conocimientos y experiencia de los docentes que allí laboran, quienes tienen como finalidad desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de nuestros estudiantes, potencializando sus fortalezas y brindando herramientas que les permitan superar las dificultades, sin dejar de lado el desarrollo de las capacidades artísticas como la formación en danza, música con la banda marcial y la tuna institucional y demás actividades lúdicas que complementan todos los procesos formativos. Parte fundamental y central de nuestro proyecto educativo institucional es la formación de valores como eje central para el desarrollo de la sociedad, es por esto que en todas nuestras actividades académicas y culturales giran en torno a valores como la honestidad, el amor, el respeto, la tolerancia, valores que se reproducen, interiorizan y fomentan al interior de los hogares y que fortalecen el desarrollo de la personalidad de nuestros jóvenes, brindándoles la oportunidad de crecer como seres autónomos, independientes, seguros y críticos y que en un futuro serán un aporte positivo al desarrollo de la comunidad a la cual pertenecen, a nuestro municipio y a nuestro país. Nuestro compromiso es brindar una formación integral a los estudiantes a través del desarrollo de las actividades académicas, complementadas con las actividades artísticas, lúdicas y recreativas, apoyados en profesionales idóneos, respondiendo a las expectativas de los padres de familia, los mismos estudiantes y las entidades que nos rigen, preparándolos para enfrentar con éxito los retos que se les presenten en el futuro como estudiantes, profesionales e integrantes de una comunidad. El Gimnasio Moderno Nueva Colombia es y seguirá siendo un centro educativo líder en la prestación del servicio educativo, enmarcado en la formación de valores con altos estándares de calidad, basados en principios de educación personalizada y procesos de investigación, permitiendo a los estudiantes ser ejes de transformación al interior de la familia, la comunidad y la sociedad. Nuestra visión es comprometernos con una educación de calidad que contribuya a formar al ciudadano del futuro. El Gimnasio Moderno Nueva Colombia encaminará todos sus esfuerzos para mantenerse como una institución educativa líder en el municipio de Soacha. En los aspectos metodológico, pedagógico y en formación de valores, centrada en los procesos de desarrollo del estudiante y el permanente mejoramiento pedagógico y administrativo, con el fin de consolidar la calidad de la formación de los estudiantes con programas e instalaciones que favorezcan a nuestros alumnos en el desarrollo del pensamiento reflexivo, participativo, democrático, autónomo, crítico, creativo e investigativo, encaminándose por el desarrollo de competencias que lo lleven a resolver conflictos, aportando al desarrollo del municipio y a convivir armónicamente con los demás integrantes de su comunidad y su entorno, en un proceso de formación permanente. El Gimnasio Moderno Nueva Colombia es una institución educativa privada, cuyo principal objetivo es brindar una educación de calidad formando estudiantes críticos, reflexivos, curiosos, comprometidos con su entorno, solidarios y respetuosos, promoviendo el desarrollo de todas sus capacidades, habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse con éxito, aplicando una metodología activa, constantemente renovada y un proceso de orientación, formación y educación integral responsable que propicie su sano desarrollo e influya de manera positiva en su contexto escolar, familiar y social, asumiendo las exigencias y retos que les depara la sociedad actual y a la vez les permite establecer su proyecto de vida.